Ya estamos cerca de los escalones, se supone que son más de 300 escalones, vamos a preguntar. Zona de recuperación, que genial. ¿Aquí qué hace la gente, brother? ¿Dónde? ¿Qué hacen aquí? ¿Descansan nomás? Es para descansar un rato y para brindar primero los auxilios. Oh, aquellos que se han cansado mucho. Los que se han cansado, lo que tengan son hipertenso, diabéticos. Oye, está genial. Nos contaron hace unos días que aquí hubo un percance de una persona que tuvo una situación cardíaca. Siento así, en el faro no fue, fue allá abajo en la salida, ya había salido. Ah, ya había hecho el recorrido. Ya había hecho el recorrido. No manches. Pero en ningún momento descansó o avisó. Que se sentía mal. Y por eso cerraron el faro. Por eso cerraron para armar una planación para ustedes, para que estuvieran un poco más seguros. Órale, órale. Para que estuvieran seguro el acceso y el acceso. ¿Esto es nuevo? Ajá. Órale, aparte de eso ya. Sí, es de eso. Estuvo una semana cerrado el faro. No manches. Qué bueno que venimos hoy. Quiero salir de tu idea, moreno. Ahí vas, ahí vas. ¡Guadalajara! ¡Eh, Guadalajara! Creo que ni lo dije bien. A Querétaro y a Guadalajara. ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Un saludo! ¡Vamos! No, pues Chiapas también, ¿por qué no? ¡Hermoso saliendo allá! Moreno, donde publica todo. Sí, el Moreno en moto. Sí. Sí. Aquí nos van siguiendo. ¡Ah, qué genial! ¡Morando desesperando, Moreno! ¡En el punto de descanso! Unas horas nos vamos a Nayarit y vamos recorriendo de playa en playa. Súper genial, sobre todo la experiencia que nos llevamos y las que nos regalan todo. Su calidad de persona en cada lugar que hemos estado. Todo ese aprendizaje que nos hagan. ¡Como los perritos! ¡Ya voy casadita! Bueno, para los que no nos conocen, el Moreno en moto y su mamá señora. ¡La Morena en moto! Para que vayan a seguirlos en Facebook y YouTube. ¡Eso mero! ¡Suscríbanse al canal! ¡Paro! ¡Hagan paro! ¡Suscríbanse! ¡Nos van a ayudar un chingo! Nada más con suscribirse. Dice que se llegan a las 10 mil, me van a invitar a un viaje. ¡Es todo! ¡Suscríbanse! 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 ¡Vamos! ¡En Morena en moto! ¡Get esos números up, baby! ¡Eh! ¡Sí! ¡Hola! ¡Suscríbanse! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Ya saben amigos! ¡Ya saben! ¡Suscríbanse! ¡No les cuesta nada! ¡No les puedo platicar de hoteles! ¡Ya me anime otra vez! ¡Ya me anime porque pues se supone que este me recompensa de toda esta subida! ¡Eso es lo que realmente valga la pena! ¡Aquí está toda la gente que venía combinando! ¡Hola! ¡Llegamos! Nos quiere que pase lo de los dinosaurios, extinguirse! ¡Así mero! ¡La neta! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Elenita! Está padrísimo Mazatlán, se los recomiendo. ¡Está muy padre! ¡Exactamente! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Pero muy animados! ¡Ahorita le vamos a Mora Claro, con toda la actitud! ¿Cómo estamos? ¡No sé! ¡Mira toda la actitud! ¡Cansada! ¡Las caras cansadas! ¡Pero ya cuando estamos ahí, vamos a estar gritando! ¡Tenemos un turno! ¡Echale! ¡Ahí miren! ¡Li vamos! ¿Cómo se llama usted? ¡Everardo Aguilar! ¡Everardo Aguilar! ¡Es el nuevo Moreno! ¡Saldudos a Tijuana, en Japón! ¡Exactamente! ¡Saludos! ¡Miren! ¡Es nuevo suscriptor! ¿Usted cómo se llama? ¡Yo! ¡Socorro Manso! ¡Ahí está! ¡Nueva Morena! ¡Socorro! ¡Hola! ¡Decinano! ¡Estoy bien cansada! ¡Apenas llegué arriba! ¡Aquí va! ¡Acá está! ¡Está bien su esposo! ¡Ven aquí con su esposo más amos! ¡Sí! ¡Nomás venimos Vivian y Vivian! ¡Es más bueno para platicar que yo chicos! ¡Ja, ja, ja! Y que unas morenas y morenos bienvenidos a este nuevo video. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que ya nos hemos atrasado un montón, pero ya falta uno o dos videos para terminar con eso de la ruta de Tijuana a Jalisco al menos, porque nos falta de aquí hasta Chiapas y lo que falta. Pero bueno, lo que acaban de ver son cuatro minutos de una en vivo que hicimos en el paro de Mazatlán, en ese paro nosotros nos la pasamos muy bien, conocimos muchos buenos nuevos amigos y eso es lo que les quiero compartir. También les quiero explicar en este pequeño videito antes de dejarlos con el video completo que si ustedes quieren ver el en vivo completo pueden ir a Facebook ya que ahí lo voy a republicar en este momento y ustedes pueden complementar la historia después de ver este video aquí en YouTube yendo a Pehu para ver el en vivo. Así que mis morenos, ya saben, si les gustó déjame tu like, tu comentario, suscríbete, haz lo que quieras pero haz algo, por favor, que me ayudas un chingo y tú lo sabes. Muchas gracias. Los debo ahora sí con el video. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Amigos, nos vamos de acá, nos vamos, nos vamos de Mazatlán y ahora nos vamos a... ¿Novillero? Playa el Novillero. Nos vamos a la playa el Novillero, vamos a ver cómo es por allá en Nayarit y es que ya estamos pues a dos horas veinte minutos según el mapa pero ya saben que nosotros duplicamos el tiempo así que estamos como a cuatro horas. Antes que nada vamos a despedirnos de Mazatlán como se debe, vamos a darle el último recorrido al malecón. Hoy es día martes así que va a estar un poco tranquilo. Es muy probable que no tengamos problemas para pues andar transitando. No tuvimos problemas con lo tal, sino que había mucho tráfico y también queremos ir al faro porque no hemos ido al faro. Vamos a ver si podemos entrar porque estaba cerrado. Lo habían cerrado por cuestiones de salubridad y bueno. Otro asunto que nos platicaron por ahí que alguien pues le dio un paro cardíaco y así. El caso es que nos vamos y nos vamos a despedir bien del faro y de Mazatlán como se debe. Como se debe. Estamos saliendo a las diez y media de la mañana de acá donde estábamos. La verdad estuvo muy tranquilo, les digo. La estancia pues bastante relajada. Principalmente aprovechamos a trabajar, a aprovechar el internet y la electricidad que nos hace mucha falta. Todavía hay gente que le llama mucho la atención ver a los perrijos, cómo andan, cómo se ven con los casquitos, con los gobles. Es que son muy curiosos. Nosotros de entrada o al inicio no se los pusimos porque fuera curioso, sino porque queremos protegerlos aunque sea un poquito. Los gobles realmente les protegen los ojos. O sea, el aire de la carretera, el viento que sopla, pues sí les lastima, hace que lloren mucho y estos gobles sí les ayudan bastante. Esa fue la primera intención por la cual se los pusimos, no porque se vieran bonitos. El casquito sí ya es una monada nuestra, ya es algo que nosotros quisimos como tal para complementar. Pero bueno, les quedan bien. Ahí hay un camarada saludándonos desde arriba. Es un trabajador y qué genial. Está chido que la gente te salude cuando menos, amigos, porque se siente la calidez del lugar. Que la gente es buena onda, se siente la buena onda. ¡Un avuto como la nuestra! Se siente la buena vibra y eso está chingón. Muy, muy chingón, diría que él. Se siente machín, diría un tío. Lo genial del día de hoy es que está nublado, no hay sol como tal. Bueno, obviamente sí está el sol, pero está detrás de las nubes. Bendito sea el sol que el día de hoy se levantó con flojera. Y nos está dejando transitar por este lugar que es muy caluroso y que hace mucho sol. Y bueno, nosotros con nuestras chamarras y todo, el casco, los guantes y todo el choc que traemos encima, pues prácticamente nos asamos vivos, pero es necesario traerlo encima porque además ya no tenemos ni dónde ponerlo. Así que o es puesto o lo dejamos. Hola. Aquí está el monumento a Pedro Infante en su motocicleta. Tenemos que tomarnos la foto ahí. Tenemos que guardar este recuerdo. Ahí está el muchacho, la morena. Con los perrijos. Espérate. ¡Ay, qué hermoso! ¡Mira el otro atrás! Ellos están bien guapos, ¿eh? Bueno, nos dejamos. Como sus chicos de los maquiados, ¡qué hermoso! Mi pecho es mí. Casi, casi. ¡Hola! Yo me voy a tragar mis tres pies, pero es un pago. Sí, nos dejamos para que se tomen la foto porque... Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, con permiso. Gracias. Todo esto es lo que hay que caminar para llegar hasta allá arriba, amigos. Está duro el reto. La neta que sí, está durito. Lo bueno es que venimos descansados. ¿Dónde se puede estacionar una? ¿A dónde? Dice que atrás del camión hay uno descansado. Se dice que por ahí lo podemos dejar. Y ya había que... Ya había que... Ya había que... ¿Te habla? Ah, gracias Ok Muchas gracias Nos dieron chance de quedarnos en el estacionamiento como privado La guardia, que genial, que chido Muchas gracias, neta Porque dice que traemos muchas cosas Y la neta, pues sí, nos da pendiente de dejarla por allá No vayan a llevarse algo Y todo es importante Todo lo que traemos es importante Amigos, estamos subiendo acá El faro El faro De acá de Mazatlán, tiene una vista panorámica Nosotros Venimos a caminar por acá, aquí viene la morena En un en vivo que estamos haciendo en Facebook Ya les dije, si ustedes no nos siguen en Facebook Síguenos, ahí Estamos al día, al momento Pero vean la vista Es cansado Nos decían que la distancia Recorrida para llegar hasta la cima Es de un kilómetro doscientos Y apenas llevamos cuatrocientos metros Además, es casi la una de la tarde Son las doce y media Pero la vista está genial Vean nada más Hey amigos, ya estamos arriba De lo que es el faro Aún nos falta pasar Pero esta es la vista Esta es la vista que se alcanza a ver De la ciudad de Mazatlán La verdad está muy, muy genial Es una cosa Inigualable No puedes tener esta vista Desde otro punto Que no sea aquí El mirador, el faro Vean ustedes la hermosura del paisaje Se ve el mar Como entra por allá Y va y llega hasta ahí Luego va para allá Y se mete por allá No está, está muy chingón No sé Si es una península Todo eso Me imagino que sí No sé si se llame así Pero incluso allá Allá hay otra playita Esa playita también se ve padre Y algo que les decía En el en vivo Porque ya les dije Estábamos haciendo en vivo Es que aquí se ve el corte del agua Se ve el corte verde Como el corte azul verdoso Está muy chingón Pero de este lado Pues tenemos lo que es El malecón de Mazatlán Y prácticamente todo lo que es la ciudad Nosotros caminamos todo eso O casi todo eso El otro día Que ya les platiqué Caminamos 10 kilómetros exactamente Y bueno Todo eso está muy interesante Caminarlo Es cansado Si es cansado Más si no tienes condición Pero a mi punto de vista La mejor experiencia es caminar Porque te detienes donde quieras No hay nadie que te va a decir Ahí no puedes dejar la moto Ahí no puedes dejar la bici Ahí no puedes dejar el carro ¿Me entiendes? Entonces es mejor caminar Vamos a ver acá Toda la gente está haciendo fila Porque todos ellos quieren pasar allá A lo que es el puentecito La vista panorámica A tomarse su foto Porque no te puedes ir de Mazatlán Si tu respectiva foto De este puentecito Me voy a acercar un poco Vamos a buscar otro punto Para ver mejor ese puente Yo sé donde hay otro punto mejor Aquí hay sombrita Hay una pequeña tienda Que te vende agua Gatorade y sodas También hay otro punto De alimento para perros Y desde este punto Se ve mejor Lo que nosotros estamos esperando Al igual que todas las demás personas Estar ahí Tomarse su foto En ese Pues es como un mirador panorámico Por eso toda la gente está esperando Haciendo fila Allá bajo el sol Algunos en la sombrita Pero la mayoría en el sol Y además la caminada Es para esto Yo creo que si vale la pena No puedes venir a Mazatlán Pasar por Mazatlán Y no subir El faro Eso es un pecado Es un pecado capital Si estás en Mazatlán O pone que no Pero pues no puedes No puedes Debes de venir para acá Si te acaloras bastante Aquí en la subida Está Sofocante el sol Está húmedo Yo estoy todo empapado Allá de suor Igual que la morena Y los carrijos Ya no querían subir Los tuve que cargar Pues un buen rato Es que se va a ver El fondo del mar Ya casi llegamos Estamos bastante cerca Pero ya llevamos Como 40 minutos de fila Pero ya llegando Muy muy cerca De estar ahí En el puentecito ese Una gaviota Le quiere Es momento amigos Al fin Al fin Después de mil horas Mil años más tarde Nos toca Y esta es la vista Hermosa Hola hola Estoy bien Te sientes genial Nos tuvimos que quitar Los zapatos Es la recomendación Porque esto es cristal Y pues está fresco Yo creí que iba a estar caliente Pero no No, está fresco Está fresco el cristal Sí ¿De dónde eran? Un grito Amigos Amigos al fin de pasar Al mirador Ahí al pedacito de cristal Al puentecito Con vista panorámica Pues ya cumplimos nuestro propósito Ahora ya nos vamos Vamos a bajar Pero les muestro Por última vez Esta hermosa vista Ya será la última Que la verán Claro Pueden repetir el video Ponerle pausa Y volverlo a reproducir Pero Ponte ahí Pero aquí estamos Ya nos vamos Ya nos vamos Amigos Cuando íbamos subiendo No les platiqué Porque venía yo Pues en el en vivo Pero aquí hay un módulo Hay un pequeño módulo De recuperación Este módulo es relativamente nuevo Lo pusieron apenas Esta semana Porque la semana pasada Nos platicaron Que una persona Después de haber subido Este Ya no aguantó La bajada Y allá abajo Le dio un infarto Un paro cardíaco Fue lamentable No sé si se murió la señora o no O el señor Pero Está genial Que hayan puesto este módulo Porque aquí las personas vienen Descansan Y si tienen algún tipo de enfermedad Pues aquí los atienden Ahorita ya no está el chavo Quizás se fue a comer O quizás tiene alguna hora específica Pero muy interesante Que haya este tipo de módulos Por acá Ya vamos bajando Ya son las 3 de la tarde Nos llevamos 2 horas Casi casi Porque subimos Empezamos a subir a las 12 y media Y ya son las 3 Entonces 2 horas y media En lo que subimos Hicimos fila Y ya luego pasamos Eso de hacer fila Es lo que más tiempo nos llevó Para poder tomarnos la foto Pero valió la pena Cada escalón Cada metro Cada centímetro Valió la pena Ahora nos vamos Nos vamos en Nayarit Queremos llegar a una playita Que nos espera por allá Y refrescarnos un poco Porque si vamos bien acalorados Amigos Bien bien acalorados Así que Nos vamos Nos vamos Para muchas personas Es realmente un reto Subir 1200 kilómetros Bueno 1200 metros Es un reto Más cuando llegan Al punto de las escaleras Los escalones Si te cansan Y el sol está Pues bastante fuerte Pues para muchos Es un reto Para otros Es bastante sencillo Pero es muy genial Darse la oportunidad De venir a caminar Principalmente porque Es abierto al público No te piden ningún requisito Para entrar Más que respete Las reglas y normas Del interior Pero es normal Cuestión de No dejar basura Si traes Puedes levantar la popo Y eso Es normal Se agradece Porque además Pues dejan alimento Dejan agua Para los animalitos Y bueno No en cualquier lugar No en cualquier lugar Cansados Y lo que quieran Pero valió la pena ¿O no? Sí Muy satisfecha Muy contenta Porque Se va a acabar la batería La vista está genial Lo que se cansa uno De subir Vale la pena Y aquí van nuestros nuevos amigos Que alcanzamos Al final de cuentas Se vinieron antes Y ya los alcanzamos Estamos descansando De aquí ya nos vamos Al muelle de San Blas Ojalá encontremos a la loca Y la morena ya fue A dejar su Su aporte natural Aquí a un arbolito Dice Ya fue a marcar territorio Dice que a partir de ahora Ya tiene su arbolito Aquí apartado Y bueno Ya nos vamos amigos Vamos a continuar Con el viaje Porque si no No llegamos Amigos Aquí estamos En El muelle de San Blas Bueno realmente En las playas Está en el lado Como turístico El muelle está Del lado de atrás Y más para allá Hoy estamos apreciando El atardecer Como ustedes pueden ver Como ya les mostré Está muy tranquilo Está relajado Está relajado Se siente así Nosotros estamos sentados acá En este tronquito Pero lo que les quería decir Es que aparte de eso Hay algo Un poquito Desesperador Sofocante Aterrador Y es Los sacudos Me están invadiendo Me están invadiendo loca Los sacudos Miren Bueno Así se alcanza a ver Bueno Ah sí se alcanza a ver Pero Estoy Toda Toda marcada Miren Los sacudos Hey amigos Estamos acá Haciendo Un nuevo baile El baile del sacudo El baile del mosquito Si estás en movimiento No te pican